¿Qué tal? Seguimos aquí en la revista de la UNA. Están con nosotros los creadores Oscar López, Juan Pablo Macías y Sara Narváez. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Nos vienen a invitar a una exposición de trabajos, concretamente es pintura, arte plástica. Es una galería que se va a abrir ya próximamente. Estamos al 5 de diciembre. El 7 de diciembre inicia este proyecto, esta exposición abierta al público evidentemente para hacer, para exponer y ofrecer. Evidentemente hay gente que consume arte, que sigue comprando afortunadamente lo que es arte plástica y sobre todo creaciones originales. Es decir, algo importantísimo para seguir impulsando la creación. Platíquenos un poco cómo nació esta idea. Yo creo que ya han estado aquí con nosotros y a mí me da mucho gusto que sigan produciendo y que nos sigan invitando a este tipo de exposición. Fíjate que nos juntamos ahora el maestro Oscar y yo y Sara que siempre nos alberga en su galería. Vamos a mostrar. Oscar es diametralmente opuesto a mí. Estamos, yo manejo muchos colores, estoy en mis búsquedas en la alegría. Entonces, en la galería vas a encontrarte un Quijote muy alegre. Te vas a encontrar un león, ¿no? Sobre todo porque estamos manejando curatorialmente animales, ¿no? Y pues la verdad es que los trabajos son lo más reciente que hemos hecho. Oscar también ya tiene tiempo trabajando. Hemos expuesto en más de alguna galería juntos y ahora con Sara que nos presta su espacio y que siempre nos trata de maravillas ahora en su lugar. Es un lugar muy bonito. Así es. Y no sé qué quieran decir. No, bueno, es un lugar, comentábamos, que ya está más o menos identificado, que tiene una ubicación excepcional, muy favorable precisamente para este tipo de exposiciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia finalmente abriendo los espacios? Primero para expositores, para artistas locales, pero también para el consumidor, ¿no? Para el que consume arte, para el que va concretamente a buscar una obra, busque una orientación a veces y de alguna manera estos espacios ayudan a crear ese público y a mantenerlo cautivo, ¿no? Claro, fíjate que tenemos ya cuatro años en esta ubicación. La galería, pues, básicamente se consolidó con la mezcla de la participación de varios artistas, tanto nacionales como internacionales, que hemos estado promoviendo. Y, bueno, en esta ocasión estamos promoviendo la exposición de Óscar y de Juan Pablo, que ya han estado conmigo en otras exposiciones colectivas, pero principalmente el interés es de promover los trabajos que están haciendo actualmente. Esta ubicación, pues, sí, como lo comentas, es muy buena porque es el detonante del corazón de León, ¿no?, del centro histórico, en el cual estamos viviendo muchos movimientos culturales y turísticos principalmente. Y, obviamente, esta ubicación te permite rápidamente ubicar el espacio y también en caso de que tú requieras, en estas épocas, regalar arte a tus seres queridos, a tus amigos, bueno, es creo que una buena oportunidad, en la cual puedes encontrar todo tipo de precios, desde el súper económico, desde 100 pesos, algo, un recuerdo, un detalle, pero están hechos por artistas. Y todo nosotros lo garantizamos, lo validamos y te damos un certificado de autenticidad de la pieza. Eso es importantísimo. La plusvalía de una obra de arte es precisamente su originalidad y esa es la gran oportunidad que tienen los leoneses y los visitantes, porque llega mucha gente también, este, foránea, turistas que vienen a visitar a familiares en época decembrina. Este, Oscar, yo creo que ese sello particular es el que finalmente como artista, este, no, buscan, ¿no?, finalmente imprimir ese sello, ese estilo, pero la originalidad, vamos, cada obra tiene su propia identidad, ¿no? Sí, mira, yo en esta ocasión llevo una serie de, está hecha en base a animales. Entonces, como hablabas de la originalidad, yo pienso que, que aún en esto, aunque sea un animal, un cuadro de un caballo, puede haber mucho sentido en una, una pintura que representa, que está representada nada más por un caballo, simplemente, ¿no? Hemos encontrado, eh, nosotros, la manera de expresarnos ya, yo siento que, que con un estilo, eh, muy especial, como Juan Pablo, con, con el suyo propio, o yo con el mío, eh, que yo trabajo un poquito más sobre el realismo, ¿no? ¿No? Entonces, digamos que es, aparte, mi sello, el realismo y los animales, porque he trabajado mucho sobre animales, sin querer queriendo se me han ido dando las cosas y he ido trabajando cada vez más sobre animales y, y entonces, la serie que llevo ahorita, espero que les guste mucho, que como dices, es una buena oportunidad para hacerse de, de una obra de arte y además de regalar una cosa diferente, porque, pues, por lo regular ahorita, en, en estas fechas, todo mundo anda vuelto loco con los regalos y compran muchas cosas que luego la gente no, no las necesita, o no se conservan, o, o sirven para el roperazo, ¿no? Y luego las regalas en la próxima fiesta y cosas así que, que yo siento que una obra, un cuadro, una pintura, es mucho mejor regalar una obra así que, que regalar algo que la gente luego ya no le, no le encuentra sentido. Tenerlo en tu casa, admirarlo todos los días, o sea, te gustó, te llamó mucho la atención y créeme que es una cosa que pasa en los días y no deja de gustarte, te gusta cada vez más. ¿Cuántas obras, este, estás llevando? Eh, yo llevo, eh, creo que son ocho. ¿Tú, Juan Pablo? Yo también tengo como ocho, entonces, este, va a estar variado, el, el, el lugar está muy bonito, y, Oscar tiene, yo creo que la mayoría son de gran formato, estamos hablando de cuadros de que se pasan del metro, este, yo tengo mitad chicos y mitad más grandes, pero vas a ver que les va a gustar mucho, Javier, y sobre todo, que el lugar tiene muy buen gusto y nosotros también trabajamos sobre eso, ¿no? Sobre, así es. Sobre la elegancia, sobre vibrar positivamente, y los trabajos yo creo que les van a encantar. Además con la, Sara, con, con el sello de dos artistas profesionales, ¿no? Este, es decir, que ofrecen trabajos de calidad, depurados, este, y yo creo que eso es algo que de alguna manera le da una garantía al visitante de si adquiere alguna obra de ellos, tiene una obra realmente de mucha calidad, con una, con una elaboración muy depurada, ¿no? Claro, sí, para hacer la selección de los artistas que participan dentro de las exposiciones de la galería, siempre se les pide un currículum, una trayectoria, haber participado en exposiciones individuales o colectivas en, en, pues, diferentes partes de la República de forma, este, pues, alterna en algún otro recinto, ¿no? Entonces, hay una garantía de la selección de las piezas y la gente se lleva la, la seguridad de comprar una obra de arte que, a su vez, con el paso del tiempo, pues, va a subir la plusvalía de la pieza. Esa es una, una parte importante porque hay muchos artistas locales, yo, yo conozco varios jóvenes, jóvenes entusiastas que buscan precisamente esos espacios, este, este, la Galería Valle de Señora es uno de estos centros, este, en los que hemos conocido que tienen esta apertura para los artistas locales, para los que están empezando a producir, pero que también, evidentemente, tienen que tener un parámetro de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena meta para los que empiezan a producir, comenzar a hacerse los espacios, comenzar a tener el intercambio con artistas que ya están, de alguna manera, con un nivel de desarrollo y, en ese momento preciso, cuando ya tienen el portafolio necesario, buscar espacios como, este, el espacio de In Art Gallery, que está en la Galería Valle de Señora, así se llama propiamente el espacio, en frente del templo expiatorio, a un costado, más bien, porque está el, la cara del expiatorio está hacia la calle Madero, donde hace esquina, este, con Zaragoza, ahí está este espacio, además tiene un espacio de cafetería bastante atractivo, ¿no? A mí me ha gustado mucho por ahí recurrir un poco, este, respirar un poco de aire. Sí, tiene una vista preciosa, Javier, si te has fijado, es privilegiada ahí la vista, no te queda todo el centro expiatorio, los rocetones, ¿no? Y, pues sí, la verdad es que sí está muy padre. No, y sabes que puedes aprovechar el jueves para irte con tus amigos, pasar un buen rato, te tomas un vinito, ahí con nosotros te lo invitamos con mucho gusto. Y muchas gracias. Y después te vas a cenar a los restaurantes que hay por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que es un espacio realmente envidiable, este, es uno de los esfuerzos por diversificar el centro histórico y engalanarlo con este contenido, yo creo que se vuelve todavía más, más importante. Yo les agradezco mucho que nos hayan visitado para invitarnos, este, a esta exposición. La verdad, toda la suerte del mundo será del 7 de diciembre al 27 de enero. Así es. Este, a partir de las 19.30 horas, este, en este espacio, In Art Gallery, en la Galería Valle de Señora, junto al Templo Expiatorio. Este, les agradezco mucho, Juan Pablo. Gracias, Javier, como siempre es un gusto estar aquí contigo, ¿eh? Bueno, con Arnaldo que ahorita anda malo. No, anda muy catarriento, pero ya aquí entramos al quite. Sara, muchas gracias también por visitar. Muchas gracias, Javier, por invitar, por, obviamente, abrirnos tu espacio y darnos la posibilidad de invitar a la gente a que participe de estos eventos culturales. Aquí tienen su casa, Oscar. Muchas gracias. Gracias y esperamos venir nuevamente en otra ocasión para invitarlos a otro evento también. Yo, por lo pronto, sí, claro, por supuesto. Yo, por lo pronto, sí voy a ir. Tengo ahí unas paredes vacías en casa que llaman a grito ser adornadas. Es buena elección, ¿verdad? Sí, 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 ya, ya es momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier. Vamos a mensajes, regresamos.